La próxima es para el sábado 13, el sábado que viene. ¿Y por qué se supropusieron prácticamente estas dos charlas? En principio porque a quien tenemos invitado para la charla de café del sábado que viene a las 19 horas en Costa del Este es Alberto Ciglioni, ex ministro de Educación de la República Argentina. Una gran personalidad dentro de la intelectualidad argentina. Y no teníamos una fecha con Víctor Hugo Morales y nosotros estamos atentos a su disposición. Y lo que sucedió, bueno, es que ya teníamos la fecha del 13 de Alberto Ciglioni. Alberto Ciglioni, entonces lo vamos a tener para hablar de educación a las 19 horas en charlas de café en las Gardeñas 673 en Costa del Este en forma libre y gratuita. Así que con mucho gusto los esperamos. Pero bueno, va a ser dentro de la casa, va a ser 19.30, ya se pone fresco a la nochecita en la costa. Y también esperamos, por supuesto, una gran convocatoria. Sabemos de los docentes del Partido de la Costa el interés precisamente en estos temas educativos. Y creemos que la concurrencia también va a ser afín. Pero también creemos que el hombre de a pie, el hombre común, que no está inserto en lo laboral, específicamente en la educación, también debe interesarte por estos temas. Porque precisamente, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece el conocimiento. Era un poquito de lo que hablamos antes. Entender qué es la educación, por qué a veces reclamamos educación y qué tipo de educación reclamamos. ¿Qué reclamamos? Simplemente una educación enciclopédica que nos tire datos o una educación que nos permita ser más y mejores personas. Bueno, me parece que ahí está la clave. Escuchando a los inteligentes, a los que saben, nosotros nos vamos despertando y empezamos a tener un pensamiento más superador. Vale llevar mate, por supuesto, pero de todas maneras nosotros los esperamos con termos de café, por supuesto todo en forma gratuita, y con tortas para que todos pasemos una velada amable y gentil. Y además nos encontramos con otras, con gente que no conocemos. Y seguramente durante una hora y media, dos horas, vamos a estar en un ambiente donde el vocabulario va a ser muy adecuado, muy pertinente para que podamos disfrutar y que podamos volver a nuestras casas con temas para volver y charlarlos y discutirlos también.